Por medio de la presente hago de su conocimiento que por motivos personales le presento la renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Procuradora General de Justicia del Estado de Guerrero, el cual venía desempeñando hasta esta fecha bajo los principios de las leyes que rigen a esta institución. Se concretó la tercera renuncia de integrantes del gabinete del gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue la titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Marta Elba Garzón Bernal, quien dijo que por motivos personales presentaba su renuncia con carácter de irrevocable. Esta renuncia se suma a la de los titulares de la Secretaría de Gobierno y la de Seguridad Pública, Humberto Salgado Gómez y Guillermo Jiménez Padilla, respectivamente. Estos cambios forman parte de la reestructuración anunciada por el mismo gobernador del Estado. Marta Elba Garzón destacó que por primera vez en la historia de Guerrero fue una mujer quien encabezó esta institución. Asimismo reveló que el caso del asesinato de quien fuera presidente del Congreso local Armando Chavarría Barrera ha quedado resuelto al 100% solo para ejecutar las órdenes de aprehensión. Respecto al caso Ayotzinapa, dijo, se ha dado con los responsables del incendio de la gasolinería durante el desalojo del 2011 en la Autopista del Sol, donde perdió la vida un trabajador de dicho establecimiento, así como dos estudiantes normalistas. Con imágenes de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.